Pau me ha dicho que llegaría un poco justo Que su hija estaba usando el móvil Así que ahora entrará Nos encanta ¿Me escucháis a mí o no? Me dicen por aquí la de sonido Que sí que se me escucha Sí, en principio sí que se escucha Germán Jordi nos encanta a ti cuando te entrevistan Yo en principio soy el entrevistador Perfecto, genial ¿De dónde nos estás escuchando Germán? Que no te tengo, no te conozco Bueno, no sé quién eres, disculpa A ver, Pau aún no ha entrado Hostia, Kitu Saingo, Corrientes, Interior de Argentina Muy bien, Jolín, sí que llegamos lejos Nada, nada, me alegro que estés aquí con nosotros Un saludo para toda tu gente Aquí tenemos a Pau Cabe de entrar ahora Hola, ¿qué tal? Hola Pau, buenas tardes Se me hace raro hablar de castellano Vale A mí no, a mí no, que me quema ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bueno Confinados como el resto del mundo Pero esperando que lleguen buenas noticias Y que se pueda acabar pronto esta situación Porque la verdad es que Se está haciendo un poco pesado Y los que tenemos niños, todavía más Sí, ¿no? Me imagino Yo por ahora tengo la suerte de Bueno, suerte de desgracia No sé, me imagino que suerte de no De estar solo con mi pareja en casa Así que, bueno En eso estamos un poquito menos entretenidos Todo tiene cosas buenas, todo tiene cosas malas Dime Y tanto Todas las entrevistas que hemos hecho, Pau Hemos empezado por una parte un poquito más personal Y luego vamos, digamos, un poco en materia, ¿no? Tema más entrenador Y a lo mejor algunos elementos técnicos Damos mucha participación a la gente que haga preguntas y tal Vamos viendo a ver si podemos contestarlas A medida que vamos hablando Y nada, la idea es pasar un buen rato tú y yo aquí Charlando de balón mano Y conociéndote un poquito más Vale, vamos allá Primero de todo, Pau ¿Por qué elegiste el balón mano? Cuéntanos si hay alguna historia detrás de ello Sí, sí que hay un poco de historia un poco rara Yo la verdad es que Yo nací en Zaragoza hace ya unos cuantos años Y yo era futbolero Como muchos niños de esta sociedad Que nos entra al fútbol por tierra, mar y aire Y al venir a vivir a Girona, a la Bisbalda Empurda Pues el barrio donde yo fui a caer Casualmente era un barrio donde los niños no jugaban a fútbol Y jugaban a balón mano Que me parecía una cosa bastante rara ya, ¿no? Ya solo llegué a aterrizar el idioma era raro Y encima el deporte también era raro Pero me enganchó, la verdad es que me enganchó Me invitaron a participar en sus entrenamientos No tuve la suerte de tener equipo de mi generación Y me tuve que construir un equipo En base a mis amigos que no jugaban a nada en aquel momento Y empecé a jugar a balón mano tarde Comparado con lo que empiezan ahora Pues yo empecé a jugar a balón mano infantil de primer año O sea, que empecé lo que sé Pero antes no era tan raro, ¿eh? O sea, antes no era tan raro La gente empezaba a especializarse en un deporte Igual con 10, 11 años Y yo en mi caso un poco más tarde, con 12 Y hacíamos lo que se llamaban las escuelas deportivas Donde tocabas muchos deportes Y luego acabas escogiendo el mejor Que es un modelo que la verdad que me gustaría recuperar En la sociedad que vivimos Porque ahora ves a niños con 4 años que ya son futbolistas Estamos todos locos o qué Sí, no, la verdad que antes con el multisport, ¿no? El poder practicar balón mano, fútbol y baloncesto Te daba otros conocimientos, ¿no? Más capacidades incluso para poder practicar un deporte Y realmente era como que podías elegir luego, ¿no? Cual te gustaba más Y era como que los probabas todos Yo creo que también es positivo ese modelo Podías elegir Y luego también otro tema que no es menos importante Que es que haya estudios que certifican Que el hecho de que los niños hayan practicado varios deportes En su etapa formativa Previene de lesiones Porque tienen patrones motores diferentes En diferentes deportes Diferentes saltos, recepciones, caídas, lanzamientos Y eso hace que haya estudios ya En los cuales, con jugadores de NBA Creo que hay un estudio Que los jugadores que tenían menos lesiones Habían participado del baloncesto de una pastardía Y habían practicado otros fútbol Otros, el fútbol americano Béisbol, otros deportes americanos, ¿eh? Pero que hay estudios que certifican eso Cuéntanos, Pau, también Digamos, tu formación ¿Qué has estudiado, digamos, hasta el día de hoy? Vale, pues Bueno, la verdad es que Una cosa que me gusta decir Es que estamos en constante formación O sea, que yo todavía estoy aprendiendo Pero Yo soy licenciado en Educación Física En la Universidad de Barcelona De ahí empecé a estudiar Bueno, las oposiciones Para ser profesor de Educación Física Las cuales conseguí en el 2005 Estuve trabajando de profesor de Educación Física Y a partir de ahí En el mundo del balonmano Bueno, pues Tuve la titulación de entrenador nacional Con el tema de INEF Una convalidación Y ahora actualmente Pues tengo el Master Coach Reciente Una reciente titulación Que ha sacado la IHF Para certificar un nivel superior Para el entrenador nacional Que es el nivel 4 de la Ring Convention De la IHF Que es el nivel más alto Que existe ahora actualmente Y cuéntanos a qué te dedicas Cuáles son tus trabajos ahora Bueno, pues Después de estar 12 años En la educación pública En la educación secundaria Como profesor de Educación Física Me salió un proyecto De entrenador profesional De balonmano en Rumanía El cual no fue muy bien Y fue breve y corto Pero me obligó A pedir una excedencia De mínimo dos años Porque los funcionarios Tenemos ventajas Pero también tenemos alguna desventaja Y la desventaja era Que el mínimo de la excedencia Era dos años Esos dos años Cuando yo he volvido a Rumanía Tenía que buscar trabajo Y me llegó una oferta De la Federación Catalana De balonmano Para dirigir el área técnica Primero junto con Pedro Pérez Y cuando Pedro Pérez Pues por motivos laborales Y personales lo dejó Pues me dejaron a mí Ya como cabeza visible Dirección técnica Que es lo que estoy ejerciendo Ahora actualmente El director técnico De la Federación Catalana de balonmano Muy bien Antes de Bueno De profundizar En el tema Entrenador Cuéntanos Tu trayectoria Como jugador Yo recuerdo Haberte visto en Gaba Jugando con Burdils Como central Y luego coincidimos En un campus De Valero No en Valero No coincidimos en el HTC Tú y yo En el HTC De mis últimos años Como jugador Y recuerdo Me comentaste Una anécdota De un partido Contra Gaba y tal Tengo varias anécdotas En Gaba Tengo varias Tengo buenas Tengo buenas Tengo muy buenas La verdad es que El Jack M. Mark Pues tiene Tiene historias Un pabellón muy conocido Y tengo allí Algún partido muy bueno Que nos clasificó Para una fase de ascenso Pero la más importante Para mí La que me marcó más Por desgracia Fue cuando Bueno Pues jugando un partido En los primeros compases Del partido Con Gaba Primer equipo Contra el primer equipo Pues me di un Un golpe en el pómulo Contra el central defensivo No recuerdo el nombre Sí que recuerdo Que él se llevó tres puntos Yo me llevé nueve En el pómulo Con una cicatriz Que me ha acompañado Lo que pasa que Tuve suerte Que me llevaron rápidamente Al centro de asistencia De Gaba Y tuve La suerte De encontrar Con una grandísima profesional Que hizo un trabajo Muy muy fino Al ser la cara Y me posió muy muy bien La verdad es que La cicatriz Apenas se ve Pero sí Fue la experiencia Más dura Vivir a Gaba Hasta el momento ¿Tenías alguna Alguna manía O ritual Antes de empezar Los partidos? Ya no como entrenador Pero como jugador ¿Tenías alguna? Siempre tienes alguna cosa Aunque no Creo que aunque no quieras Si hacen un resultado positivo Del partido anterior Pues normalmente Repites rutinas No era muy de repetir Por ejemplo El mismo menú O la misma ropa O la ropa interior Hay gente que repite La ropa interior No tenía rituales religiosos Pero sí que había Una serie de costumbres Pues llegar antes De la hora Que había citado El entrenador Me gustaba llegar De los primeros Al vestuario Era de los primeros En cambiarme Porque si estaba ya cambiado Pues me daba Como una sensación De tranquilidad Mientras los demás Estaban cambiando No era un ritual Muy exacto Pero sí que es verdad Que con la edad Te das cuenta De que tenías Unas ciertas manías Que se iban repitiendo En cada partido Sí que es verdad ¿Y como entrenador? Entiendo que tienes No a lo mejor Tus manías Pero sí que tu plan De partido Digamos ¿Alguna cosa Que puedas comentar? Sí, el plan de partido Lo tienes que tener El plan de partido Es una obligación Creo yo De todo el entrenador Tienes que pensar mentalmente Un guión Hacia donde crees Que puede ir el partido Tener pensados Los posibles cambios Los cambios Que tú quieres hacer A priori Antes de lo que Te pueda llevar el partido Porque igual Un jugador Que tú vienes pensado Darle 10 minutos O 12 minutos seguidos En el lateral izquierdo Resulta que o se lesiona O está muy Está muy desacertado Y lo tienes que cambiar antes O al revés Está muy acertado Y lo quieres agarrar más Pero sí que tienes Que tener un plan de partido Pero manías Por volver a la pregunta Manías sí que tengo alguna De bueno Me gusta sentarme El primero en el banquillo Me gusta tener La libreta Perdón La carpeta donde dibujamos La pizarra donde dibujamos En una posición específica Debajo del banquillo Donde yo solo sé Que está allí Tonterías Que no ayudan Tonterías que no ayudan Pero no dejan de ser manías Y que te dan confianza Y que a veces Cuando alguien me ha movido A la pizarra Y digo Cojones pasa Pero sí que son tonterías Pero bueno Sí que ayudan Sí Muy bien Dan tranquilidad A lo largo de estos años Ya no sé si como jugador Como entrenador ¿Cuál ha sido Uno de tus mejores momentos? Digamos Bueno Como jugador La verdad es que No tengo muchos Porque eso Yo como mi media jugador No era un jugador Sobresaliente Llegué a jugar en primera nacional Una temporada Pero tampoco estamos hablando De un jugador Extraordinario Sí que tengo momentos Pues de amistad Como hemos tenido todos Pero no he ganado Grandes campeonatos Y algún ascenso Hemos tenido Tampoco nos perdon Pero sobre todo Como entrenador Como entrenador Sí que he tenido Desde Por suerte He tenido mucho más Como entrenador El primer campeonato De Cataluña Que gana el Bordils En categoría infantil Con esta generación Que ha ido subiendo Hasta la categoría de plata Pues la verdad es que Fue como un Empezar a creérselo ¿No? Hostia Te habías cargado al Barça Te habías cargado al Granollers Al Granollers Veía al Granollers En un campeonato En Santa María Para la Tordera Era como de Wow ¿Qué estamos haciendo? Y a partir de ahí Pues claro El Bordils a plata Una cosa Si íbamos persiguiendo Tres años antes Habíamos hecho ya Tres fases de ascenso Y a la tercera Pues fue la vencida Y fue como un Una liberación también Porque había mucha gente Detrás de ese proyecto Y sabíamos Sabíamos De que Que si subíamos El club nos había dicho Que íbamos para adelante Y que íbamos a coger la plaza Y aquello fue como un Buah Un éxtasis ¿No? Una situación de Hemos conseguido algo Que no pasa por la cabeza De nadie Dos años antes O sea que Muy bien No al final Jolín Desde que subisteis Os habéis mantenido allí Sois como un club referente Ahora mismo A nivel de gestión ¿No? De la división plata masculina Porque algunos equipos Catalanes han subido Pero automáticamente han bajado Por temas deportivos Pero sí que Llegar allí Mantenerse Y bueno Y el nivel deportivo ¿No? Que habéis mostrado Ya no solo En la liga Sino también en la propia competición De la Copa del Reis Pasando eliminatorias y tal Podrías de estar Muy orgulloso Y bueno Lo que tú dices ¿No? Todo ese trabajo ¿No? Con esa generación y tal Es muy destacable La verdad es que Todo va alrededor de Alrededor de una generación Es verdad ¿No? 88, 89, 90 Que son la generación Que ahora está todavía en el equipo Con 28, 29, 30 Incluso 31 años ¿No? Pero sí que es verdad Que han ido apareciendo Jugadores por debajo Jugadores anteriores Veteranos que se sumaron A este carro Y lo que me siento más orgulloso Es de poder seguir yendo Al entrenamiento Y tener siempre Un número muy elevado De jugadores Dispuestos a entrenar Con ganas Y sin tener que sacar Lo que ya vamos a ver Que se nos sentamos El látigo ¿No? Tengo la suerte De estar en un club Donde a la gente Le gusta mucho entrenar O sea, le gusta entrenar Le gusta que le entrenen Y no ponen nunca Una mala cara Evidentemente Si vas con malas formas Y propones ejercicios Repetitivos Rutinarios y tal Se van a ocurrir Ahí está un poco Claro, ahí está un poco Tu labor como entrenador En el sentido de decir Vamos a hacer cosas diferentes Porque mi idea Siempre como entrenador Es pensar que yo estoy Al servicio de los jugadores Y no los jugadores A mi servicio Entonces yo creo que Igual que el fisioterapeuta Está al servicio De los jugadores El entrenador está Al servicio de los jugadores Proponiendo tareas Sobre todo Si eso era amateurs Como estamos hablando Proponiendo tareas Para que el tipo Que viene de 8 horas Trabajando de albañil Se distraiga Se divierta Y también se entrene Y aprenda Entonces eso Ya no puedes hacer Un juego a la primera Tienes que discurrir un poco Aquí te pregunta Pere Acosta ¿Recuerdas el tu último título? ¿Cómo has jugado Yankin aquí? Hombre, lo recuerdo Porque él era el entrenador Sí, en mi último título Como jugador Hice una media temporada No llegué a una temporada Entera Y fue desde a partir de enero Creo Que me engañaron Para meterme en el máster Del Club Humboldt Garbi Y ese año había un equipazo Allí en el Club Humboldt Garbi De máster Y ganamos la Liga Catalana Y Pere Acosta era el entrenador Y fue así Realmente fue mi último título Como jugador Y además Con muy buen recuerdo Porque me permitió Volver a vivir el balonmano Desde otro punto de vista Yo ya hacía muchos años Que era entrenador Y me lo volví a pasar muy bien En la pista Y un grupo humano Muy, muy, muy potente Antes nos hemos saltado Que Joan Ferret Ha comentado El menú del Zimecrast El Vázquez, Rega Y Totbanag, Abay No sé si lo habías leído No, lo he visto Porque van saliendo cosas Por aquí No domino mucho el Instagram Sí, Joan Ferret Es un entrenador de baloncesto Con el cual tenemos Mucha amistad Desde hace mucho tiempo Nos conocemos Desde que éramos críos Él ha hecho una carrera Bastante paralela A la mía En el mundo del baloncesto Ha levantado un club En un pueblo Donde no se creía En el baloncesto También era todo fútbol Y levantó un club de la nada Y ahora están en la máxima división A nivel catalán Y a nivel Bueno, pues en los clubes punteros A nivel catalán Y además es mi pueblo O sea, que me siento representado Y tenemos mucha amistad Y los miércoles Cuando yo trabajaba de profesor Copiamos juntos Y nos contábamos las penas Eso que nos gusta tanto hacer A los entrenadores Que es llorarnos Este no tengo enfermo Este está lesionado Este no entrena Y el otro pues iba haciendo Que sigo en la cabeza Esperando su turno Para llorar él Así hablábamos Ya nos has comentado Un poquito Tu trayectoria Como entrenador No sé si Si quieres comentar Algo más Si quieres incidir En alguna temporada Que haya sido más especial Entiendo que Bueno, la del ascenso Y supongo que También la primera permanencia Que nos comentas De todo esto Sí Yo lo separaría En dos partes La parte cuando estábamos En la base Donde los chavales Eran Todo agradecimientos Además tenías Las familias detrás Y cuando las cosas Van muy bien Pues la verdad Es que la gente Se vuelca Y entonces Tengo grandes amistades Y tengo grandes Compadres de aquellas generaciones Que la verdad Te unen para siempre Y esas generaciones Esos campeonatos de España Esa medalla De bronce En Córdoba Bueno Pues la verdad es que Te dan recuerdos Para toda la vida Y no solo deportivos Evidentemente Luego pasas al capítulo senior Y la cosa cambia totalmente El contacto Con el jugador senior Ya la familia Está totalmente aparte Ya el contacto Con el jugador senior Casi casi es De tú a tú Yo cuando empecé A entrenar al equipo Tenía jugadores Con los que yo había jugado Entonces ese momento Es un momento complicado Entras en un pastuario Y a ver cómo me recibe Este tipo Hace poco Me estaba pegando En el uno contra uno Y ahora le tengo que decir Yo cómo tiene que jugar Además Había gente Que sabía Lo que yo era Como jugador Entonces Tenías que imponer A gente Que probablemente A nivel técnico Y táctico Eran mejores que tú Yo he tenido que explicarle A extremos Hacer cosas Que yo no sé hacer Ni he sabido nunca Pero bueno Poco a poco Vas discurriendo Vas pensando ejercicios Que les pueden ayudar A mejorar Les convences Y ellos sí que saben hacer Esas cosas Que yo no sabría hacer Cuéntanos Pau Un poquito Actualmente Cómo está el Club Humble Burdils A nivel de estructura Número de equipos Un poquito Cómo coordináis Este trabajo Porque entiendo Que aparte de ser Entraer del primer equipo No sé si tendrás funciones Dentro del club O cuéntanos un poquito He tenido Anteriormente Cuando estábamos En Primera Nacional Sí que compaginaba La función de entrenador Del primer equipo Con la de coordinador De la base Pero luego Llegamos a la conclusión Tanto el club como yo Que no era viable Porque o estabas En una cosa El club estaba creciendo mucho Y los dos papeles Eran bastante importantes Como para no prestarles El 100% de atención Pensar actualmente Soy entrenador del primer equipo El coordinador De toda la base O director técnico O head coach Llámale como quieras Es Carla Ramonet Que había sido entrenador Del segundo equipo Durante muchos años Y ahora está como director técnico Y él es el que se encarga Un poquito de la coordinación Ahora actualmente Tenemos 14 equipos Solo tenemos Balonmano masculino En Bordil Se empezó hace mucho tiempo Fue uno de los peoreros De proponer el balonmano femenino Pero en aquel momento Con chicas y mujeres Que ahora son mujeres De más o menos de mi edad Incluso un poco más mayores No había balonmano femenino En Cataluña Sí que había alguna cosa En Lérida Había alguna cosa En Lleida En Tarragona Muy poco en Barcelona Y empezar a motivar A chicas a jugar a balonmano Con tantos desplazamientos Y además Que habían empezado tarde Llegaban Iban a Tarragona Les metían 38 a 3 Y se volvían en autobús Era muy difícil Mantener el amor Por el deporte Entonces Hace ya 25 años Un profesor de educación física De Bordils Exjugador de balonmano Propuso el voleibol Y a partir de ahí El voleibol Pues se convirtió En la rama femenina Del club Se llaman Club Humble Bordils Yo creo que es el único club Del mundo Que tiene una sección O sea Es el único club del mundo Que tiene una sección Porque tú ves las clasificaciones De voleibol Y sale Club Humble Bordils Pero Se optó por esa vía Y la verdad es que Muy orgullosos Y además los ha abierto A otro deporte diferente Que también es muy interesante Es una de las cosas Que te voy a comentar ¿No? Así como anecdótico Porque creo que están En categoría nacional Puede ser el femenino O estuvo Sí, sí, sí Ya llevan años Ya llevan años En primera nacional Y haciendo un papel Muy, muy importante También compitiendo con Es como la primera nacional Antigua del balonmano Está partida en grupos Pero no hay grupo catalán Como aquí en la primera nacional Sería un poco Como la plata femenina De balonmano O sea Compiten por toda España Pero con un grupo partido Aragón Canarias Baleares Y Cataluña Y Valencia ¿Cuáles son los aspectos Pau? Que os centráis más En trabajar con los chicos De la base Del Burdils Bueno, yo creo que Que no hacemos nada especial Que no hagáis en Gabá O que no hagamos en otros sitios Lo que sí que Sí que hay algunas premisas ¿No? Que es el aprovechamiento máximo Del momento de entrenamiento Entonces sí que eso Sí que se les marca mucho A los entrenadores De decir A ver Las chapas y los rollos Fuera del entrenamiento Para explicar un ejercicio Si estás más de tres minutos Es que algo no funciona Las colas De más de tres jugadores Es que hay algún problema Que no tal O sea Sí que metemos mucho énfasis En el diseño de tareas Para que estas tareas Aporten al jugador La máxima participación posible Para el máximo aprovechamiento De la sesión de entrenamiento Que si entrenas 60 minutos Entrene 50 Porque ya entiendo Que 60 no puede ser Pero que no entrene 32 Ni 28 Que si entrenas 90 Pues que entrenes 80 Pero que no entrenes 50 Y eso sí que A la larga se nota Y que vas haciendo Vas adquiriendo hábitos De entrenamiento Donde el jugador entiende Que cuando entrena No para Ir a subiendo categorías Entendiendo que El momento de entrenar Es para entrenar No para estar escuchando Pues a un entrenador Que me explique La historia del balonmano De que el cruce Se jugaba así Y que Alemania Lo jugaba de la otra manera O sea Aprovechar el entrenamiento Al máximo Ahí sí que metemos Mucho énfasis Ahora con tu papel Seguir con la línea Lo de juego Se ha intentado De implantar Luego llegas al campeonato Y a veces Te tienes que cerrar Porque el partido Te lleva a un camino A otro Pero que como mínimo Que la filosofía de base Sea esa Eso por un camino Y luego por otro Pues darle una vuelta A todo el tema De formación Y regular Todo un poco Que había Bueno pues un poco Maremanum De titulaciones Seminarios Titulaciones nuevas Que estaban saliendo Y dar la opción A que hubiese Muchos entrenadores Porque muchos clubes Se quejaban De que recibían sanciones Porque no tenían Entrenadores formados Pero es que tampoco Tenían la opción De formarlos Porque era muy difícil Poder organizar un curso Entonces Hemos dado todo Todo eso Que nos ha pedido la federación Y ahora Lo que estamos trabajando ahora Con el confinamiento Es el tema de formación online Que tenemos Casi casi 700 alumnos Bueno casi no Más de 700 alumnos Conectados a la plataforma De formación En el nivel cero Que es una novedad Que hemos sacado ahora Destinada para gente De 14 Incluso 14, 15, 16 Y luego la edad que quieras Pero ya puedes empezar A partir de KET De primer año Y Destinado a minibalonman Obviamente Y luego nivel uno Nivel dos Vamos a ofrecer Y esto ya es una primicia Que te doy Ya que estamos aquí En la entrevista Vamos a ofrecer El de playa Vamos a sacar El título de balonmano Especialista En balonmano playa Título nivel uno Monitor En breve En 10, 15 días Va a salir Y también vamos a sacar Pues algún tipo De formación Paralela Tipo clínicos Tipo charlas Tipo entrevistas Con entrenadores de nivel Aprovechando que estamos Todos en casa Y no que nos queramos formar No, no Está claro que Jolín La federación catalana Se está moviendo mucho Ahora en este parón Ya no solo la catalana Sino el resto De federaciones Incluso los propios Entrenadores A través de las redes sociales Están dando mucho contenido Mucho Se están acercando A todo A todo el público Y esto lo encuentro Súper Súper interesante Estas iniciativas Y bueno Y aquí te agradezco Que hayas nombrado Lo del curso De monitor De balonmano playa Porque creo que ahora mismo La federación canaria También lo ha sacado Porque estaba mirando A ver si me lo sacaba yo Estaba pensándomelo Ahora si ahora Pues aguanta Aguanta Ahora ya me lo pienso La federación canaria Ha ofertado ya el curso De hecho se acaban las inscripciones El 19 El domingo Nosotros en breve Pues cuando recibamos La autorización De la Real Federación Española De Madrid Para realizar el curso Pues ya tenemos A gente trabajando Para los apuntes Y en breve saldrá Pues el proyecto de inscripción Será 100% online Como los otros Y tendrás la opción De este verano Todavía Bueno y este verano Con la situación que tenemos Pues igual no hay Ni balonmano playa Pero este verano Todavía no está La obligación De estar titulado Pero el verano que viene Verano 2021 Ya deberás estar titulado Para poder dirigir A un equipo De balonmano playa Con lo que representa Porque muchos equipos No tienen Entrados subtitulados Y recibirán sanciones Pues esto va a ser Una problemática Que mejor ahora No entraré en ella A nivel de balonmano Aquí en Cataluña Pau Está claro que Ayer hablábamos Con Sara Una entrenadora De Madrid De la selección Juega y masculina Y bueno Nos comentaba Pues eso Cosas muy positivas Del balonmano catalán Yo creo que Somos unos privilegiados De estar aquí en Cataluña De disfrutar De este balonmano Y que muchas comunidades Autónomas Pues Se miran A ver si pueden Copiar O imitar O mejorar El modelo que hay aquí Para trasladarlo A su comunidad Y tal ¿Qué opinas tú Del balonmano catalán En general Ahora que has estado Pues en Digamos el campeonato Hablando con otros Directores técnicos ¿Qué cuentan ellos De nosotros? A ver Se nos respeta muchísimo Evidentemente Somos unas potencias A nivel estatal En todos los campeonatos De España Se nos pone La etiqueta de favoritos En las seis categorías En las tres masculinas Y en las tres femeninas Todo equipo Que juega Contra Cataluña Pues sabe Que es un aspirante Al título Después puede pasar Una cosa O otra Pero Cataluña normalmente Vuelve del campeonato De España Con varias medallas En su poder Entonces ya de entrada Resultados deportivos Todo el mundo Los tiene claros Mucha gente Muchos otros directores técnicos Nos preguntan El por qué ¿Qué está pasando? ¿Es una cuestión De volumen? ¿Es una cuestión De volumen De fichas? Sí Evidentemente Cuanto más cantidad Cuanto más cantidad Más posibilidades De calidad Hay Pero también es verdad Que en los clubes Deportivos De Cataluña Se trabaja muy bien Eso yo creo Que ha tenido Bastante que ver El tema De que en Cataluña Por ejemplo Los INEF Están muy implantados Desde hace muchos años Tenemos INEF Tenemos INEF Público en Barcelona Tenemos INEF Público en Lleida Con muchas generaciones De licenciados Que han salido Que el deporte De base Hace tiempo Que se respeta Y no se pone El primero que pasa A dirigir un infantil No se pone El primero que pasa A coordinar un colegio Sino que se piden Titulaciones Se pide formación Y la formación Al final Pues se nota En la pista En el trato En la creación De ejercicios De planificaciones De programaciones Y cuando a un jugador Le das buenas opciones De entrenamiento Pues normalmente Acaban saliendo Las cosas bien Yo creo que por ahí Un poco van los tiros Que no se hace En las otras comunidades Por supuesto Que también se hace Pero por ejemplo En Castilla y León Que es una gran comunidad Históricamente Del balonmano Tardaron mucho más En tener un INEF propio Los clubes Seguían trabajando Un poco A la vieja escuela Y ahora poco a poco Ya van Bueno poco a poco Estoy hablando de hace años Fueron recuperando Terreno a diferentes Comunidades Pero sí que es verdad Que el balonmano En España Está muy polarizado Pues hay unos focos Muy potentes Cataluña es uno Galicia es otro Castilla y León es otro Andalucía Madrid Valencia Euskadi Pero tenemos que ganar Terreno en otras Comunidades autónomas Donde el balonmano No está tan presente Sí que nos piden consejos Pero pasaría por Bueno pues acompañarlos En la formación Yo creo que la formación Es básica de técnicos Y a partir de ahí Pues intentar Ir sembrando Y cogiendo Niños y niñas Que se puedan Bueno Pues aficionar A nuestro deporte Ahora te voy a hacer Una pregunta un poquito Más personal Pau Ella se la dice también Ayer a Sara Y a Gómez El miércoles Tú desde fuera De nuestro club ¿Cómo estás viendo Digamos la evolución Del club Hamol Gavá? ¿Qué inputs Te están llegando? ¿Cómo estás viendo El trabajo Que se está haciendo En nuestro club En el último año? Dinos a ver Qué opinas Sobre esto Bueno Bueno la verdad es que Primero felicitaros Por el ascenso reciente Del equipo femenino A planta Y donde tenéis Jugadoras muy muy Interesantes De hecho Dos de ellas Están dentro del plan De alta tecnificación femenina Que entrenaba Antes del coronavirus Minus los miércoles Y tengo el gusto Una se acaba de conectar ahora A Yana y Eva Que se acaba de conectar ahora Exacto Bueno pues tengo el gusto De entrenarlas Y la verdad es que Bueno pues la pasión Que transmiten por este deporte Viene dada del propio Del propio club Gavá para mí Es un club histórico De los históricos de Cataluña He sido un puntero Cuando yo jugaba En primera nacional Gavá era el rival a batir O sea era lo que sería Ahora el San Quirro O el San Martín Adrián Gavá era un referente Tenía unos mejores jugadores Tenía siempre gente veterana Que sabía mucho De balonmano Además recuerdo Muy buen ambiente Siempre en el pabellón Y recuerdo que después De los partidos La verdad es que Era un lujo Poder ir a jugar a Gavá Pero en la actualidad Yo creo que estáis entrando Gente joven En tu caso En el caso de Alfred Pues la verdad es que Gente joven Que le estáis dando Un aire nuevo Rejuveneciendo un poquito Un club Que igual sí que es verdad Que ha pasado una época Por el desierto Y que necesitaba De aire nuevo Y de gente Cualificada como vosotros Para darle más Más empuje Felicitaros por el trabajo Que estáis haciendo Sí que es verdad Que se empieza a oír Mucho más Ya Gavá 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 Tanto masculino Como femenino Esas buenas noticias Para vosotros Y están saliendo jugadores Que participan En entrenamientos De selecciones territoriales Jugadoras de selecciones territoriales Y también catalanas La verdad es que Yo creo que El trabajo que hacemos Como entrenadores No podemos esperar Un fruto A corto plazo Entonces Es jodida nuestra profesión Porque a veces Tú estás picando piedra Con una generación Y venga Y venga Y venga Y venga Consigues que de 10 niñas Pasen a ser 15 niñas Que de 15 niñas No lo dejen Que además de que no lo dejen Consigan que se motiven Y que prioricen El balomano Por delante de otras cosas Que en la adolescencia Pues pueden importar más Y al final llega el equipo serio Y otro entrenador Pues pum Explota Y sale Bueno Estás en la grada Sonríes un poco Y recibes un whatsapp De una jugadora Que te dice Ey Nos acordamos de ti En el vestuario Cuando subimos Eso ya te llena de orgullo Eso es un poco Lo que os está pasando A vosotros ahora Que estáis creando Pues unas dinámicas Dentro del club Que en breve Espero que más pronto Que tarde Empezaréis a ver Buenos resultados El ascenso a plata Del equipo femenino Es uno de ellos Y yo creo que por ahí Tiene que ir también La sección masculina Y los equipos de base Nada Muy agradecido Por estas palabras Pau Toda la gente del club Que está mirando Seguro que Que ha sacado una sonrisa Con estas palabras ¿Qué objetivos te marcas A medio y largo plazo Como entrenador? Bueno El balonmano Es un deporte Desagradecido El balonmano Es un deporte Que es muy difícil Poder vivir de él Entonces yo tengo Muy claro Que mi prioridad Tiene que ser Tener un trabajo Para poder Para poder conseguir Practicar mi hobby Que en principio Es mi prioridad Que es entrenar El balonmano Eso implica Pues no puedes Darte muchas alegrías Con el balonmano Y learte la manta A la cabeza Irte a un sitio A otro Es complicado Es complicado Además en mi situación Tienes familia Y entonces tienes Que mirar muy bien Todos los movimientos Que haces Para que nadie Salga afectado Entonces yo ahora Me marco Pues la verdad Seguir en Bordir Con el proyecto De plata A ver cómo resuelven Esta liga Que ha sido rara Para todos Esperemos que no nos afecte Y que no haya Reestructuraciones Que nos afecten Para cosas negativas Estamos convencidos Que el año que viene Estaremos en plata otra vez Porque en el momento Que interrumpieron La clasificación Estábamos salvados Entonces no habría Problema alguno Sí, seguir en Bordir Seguir formando gente Me gustaría Poder conseguir Hacer el cambio Generacional total En el club En la plantilla Manteniendo la categoría Sí, manteniendo La categoría de plata Los jugadores veteranos Pues bueno Pues algunos Ya están Que si un año más Que si bueno Que si hay que engañarlos Para que aguanten un poquito Pero está apretando Mucha gente importante Sube una quinta De juveniles Muy 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 interesante Y me gustaría poder Dar ese relevo A esa nueva generación Y luego pues igual Coger otra función Dentro del club O si sale una oferta Interesante Pues volver a hacer Las maletas Porque no No estoy cerrado A ninguna oferta Pero la experiencia Que tuve en Rumanía No fue muy agradable Y descubrí La otra cara Del deporte profesional O quizá La cara Del deporte profesional Porque yo no lo conocía Y me di de morros Contra una realidad Bastante dura Orgulloso De la decisión Que tomé De no entrar De no entrar En muchas cosas Que nos proponían Que sería muy largo De explicar Y orgulloso De mantener Tus principios éticos Tanto mi compañero Chevi Salvador Que también acompañó Como yo De decir No mira Si vamos a funcionar así No contéis con nosotros Eso se transformó En que 15 días Teníamos una Una carta de restricción De contrato Y que nos fulminaban Pero bueno Mejor así Y poder dormir Por las noches Que no aguantar Como un clavo ardiendo De cualquier manera Y dependiendo De gente Que no vale la pena Muchas gracias Por este relato Al final Ayer lo comentaba Con Sara Realmente los entrenadores Que muchas veces Pues cuentan muchas cosas Solo cuentan las cosas positivas O sus éxitos O tal Y no estamos acostumbrados A contar estas experiencias negativas O abrirnos A expresar nuestros sentimientos En este aspecto Yo lo que he intentado Con estas entrevistas Era Aparte de que A la persona entrevistada Se acercase un poco más A todo el mundo No sacar aquí Elementos técnicos Y elementos que A lo mejor Para un niño De nuestra base Sino que Esa persona que venga Se abra un poquito Que podamos conocer Detalles y aspectos Que yo creo que son Muchos más Enriquecedores Y interesantes Que a lo mejor No tanto aquí hablar De Balomano Que también es interesante Pero creo que El hecho de que hayas comentado Ahora esta pequeña Experiencia tuya negativa Es de un aporte humano Y de calidad muy grande Caixa Dice a Preta y Gabri Sacan periodistas Hombre Histórico Histórico del Balomano Gabá De Alambol Gabá Caixa Y tanto ¿Cómo fue la primera entrevista Que hicimos? Estuve en su retirada yo Estuve en el partido Que se retiraba Estaba yo en la pista Y tanto No sé si se retiró No sé si el último No se ha retirado En Bordils Bueno Una de las múltiples retiradas Que ha hecho también Porque Alex también Se ha retirado Pero una de ellas Creo que fue en Bordils Que nos corrija a él Pero creo que una retirada Yo recuerdo darle un abrazo No sé si fue su retirada O si era el último día Que venía a Bordils Y yo estoy un poco confundido Pero yo me acuerdo De ser central del equipo Y darle un abrazo Creo que por ahí Por ahí algo va Por ahí algo va Puede ser un año Que dejó el club Y se fue a San Martí Por motivos No Él ya te digo Yo creo que pensar en retirarse No sé Ninguna retirada Hice una finta ¿No? Un amago Hice una finta De un amago Seguro Bueno Las que hacían la pista Las hace también fuera Bueno La verdad es que sí Que está El tema del balonmano Pues como contábamos No No era una cosa No es una cosa Muy agradecida Pero también es una cosa Que pasa a las fronteras De lo que es el deporte Y nos une Con una amistad diferente Yo creo que a veces Pues tienes unas complicidades Y unas amistades Con gente que ves Una vez al año O dos Y te tomas dos cervezas Y estás hablando de cosas Que igual con amigos Que ves cinco veces a la semana No te atreves a hablar No sé Es una cosa Es una cosa diferente Es una cosa Que nos une Y que por muchos años Sea así Para acabar Paus Siempre Antes de Si la gente te quiere Hacer preguntas Siempre hago la misma Pregunta para el final Es un poquito más difícil Para responder para ti Porque siempre les pregunto A la gente Que es para ti El Humble Gabá Así que antes nos has dicho Algunas cosillas ¿No? De cómo nos ves Pero bueno A ver qué dices ahora Mira Cuando yo era jugador Una referencia Cuando yo era jugador Una referencia muy clara Porque había Dos o tres equipos Que eran puntales En Cataluña Uno de ellos Era el Humble Gabá Muchos jugadores Hubo un traspaso ahí Eso lo sabréis vosotros Mejor Pero hubo un traspaso ahí De jugadores Entre el San Martín Y el Gabá Un año De jugadores históricos Centrales Porterías Hostia Los nombres Anglada González González Y Caísa Esos tres Y Caísa Uno de ellos Hubo un traspaso ahí De jugadores de San Martín Gabá O de Gabá San Martín No sé en qué dirección Fue la cosa Me corregiréis Pero para nosotros Eran Bueno pues un poco Pues el modelo a seguir ¿No? Gente que Como nosotros Disfrutaba de este deporte Pero que tenían un nivel Técnico-táctico Muy elevado Muy elevado Y luego Eso como jugador ¿No? Y luego como entrenador Pues no he tenido La verdad es que no he tenido Generaciones que tengan que rivalizar Con Gabá No hemos coincidido Cuando yo llevaba infantiles Cadetes Juveniles Diferentes opciones No hemos coincidido Cuando sí que coincidimos Que estuvimos en Primera Nacional Pues Gabá estaba un poquito Pues un poquito Cambio generacional Cambio generacional Horas más bajas Y no No acabamos de ser Pues rivales Y cuando fuimos a A Plata Pues llevamos ya Siete años en Plata Y pues eso Pues que has perdido un poquito Que lo he hecho de menos He hecho de menos ir a Gabá Y a Sara He hecho de menos ir a La Roca He hecho de menos ir a muchos sitios Que pabellones históricos catalanes Que jolín Era todo La semana de la competición Ya era un Era un Vas allá a tope motivado Sí, estabas a tope motivado Cuando ibas al pabellón Bell de La Roca Decías ¡Buah! La encerrona que nos va a pegar aquí ¡Qué guapo! Y tal Pero bueno Si conseguías sacar un resultado positivo Ya era la bomba Y si no Y tanto Ya los esperabas en casa ¿No? Como decíamos nosotros Ya vindréu Ya vindréu Ya vindréu Ya vindréu Bueno Ahora que has comentado Ya vindréu a Bordils Es un lujo jugar En un pabellón así Con ese ambiente La suerte que tenéis De que ese pueblo No es ciudad Ese pueblo se vuelque tanto Con el equipo No sé si llega a pueblo Sí, es pueblo Actualmente tiene 1700 y pico habitantes Censados en el pueblo Pero tiene una cosa Que es que te abre las puertas Desde el primer día Yo no vivo en Bordils Eso hay mucha gente que no lo sabe Hay mucha gente que dice No, es Bordils Y yo pues yo no vivo en Bordils Pero como yo mucha gente Pero desde los 13 años Que me acogieron Me siento parte del pueblo Entonces la verdad es que Nos sentimos muy, muy, muy Partícipes del club El ambiente que hay en el pabellón Es muy, muy especial Es muy especial Y sobre todo Los últimos años De Primera Nacional Que ya se empezaba Un poco a rumorear El ambiente del ascenso Que íbamos para la parte de arriba De la clasificación Es más fácil Pero luego sobre todo Yo valoro mucho El ambiente que se ha creado en Plata Donde, por ejemplo Cuando sale el equipo rival Al campo Se lleva una ovación O sea, eso son cosas Que a nosotros no nos pasa Cuando nos vamos a otros campos En algunos sí Pero muy puntuales El equipo que sale de fuera Les presenta Pues con vosotros La Academia Octavio de Vigo Obación cerrada De todo el pabellón Porque la gente del pueblo Valora muchísimo Que desde Vigo Hayan venido a jugar a Bordils La competición Competición oficial Y que tengan que venir Con gente extranjera Con jugadores Con sueldo Para poder disputar El partido En igualdad Contra nosotros Y eso la gente Lo valora muchísimo Lo valora muchísimo Y un minuto antes De acabar el partido Pues la gente Se levanta del pabellón A aplaudir el partido Es igual el resultado Nos hemos llevado A ovaciones Del minuto 59 al 60 Palmando en casa de 7 Y ves todo el público Levantado aplaudiendo Y la gente Del banquillo contra él Diciendo ¿Pero estos están chalados O qué les pasa? O sea, es un poco Una filosofía así De saber que estamos Viviendo Por encima De nuestras posibilidades Que estamos viviendo Un sueño Y que cuanto más Se largue mejor Pero que no sería Lo que nos correspondría Por presupuesto Por todo Aquí tienes Algunas preguntitas Pau A ver Dola te dice En Santander Lo pasé mal Viendo las elecciones femeninas Excepto el infantil ¿Qué crees que debe cambiarse? Los chicos funcionaron mejor Bueno, esa ya es de directo técnico Yo también lo pasé muy mal En Santander Viendo las elecciones femeninas Porque sé que había Mucho trabajo detrás Y a veces pues el trabajo no sale Si empezamos con la categoría juvenil El sorteo nos deparó Un sorteo fatídico Un grupo de la muerte Donde en el mismo grupo de cuatro Estaba en la que quedó campeona A la cual Cataluña ganó Y ganó con creces De seis o de siete No recuerdo bien el resultado Estaba la campeona La subcampeona La medalla de bronce Y Cataluña Entonces De las cuatro grandes favoritas A llevarse el oro Se sabía a priori Que una se iba a ir a Copa Nos ha tocado a nosotros La verdad es que no fue Un buen campeonato Hay muchas cosas a analizar Como se dice muchas veces Fue multifactorial O sea Varios factores influyeron En el mal campeonato No se puede decir Que fuese solo cuestión De sorteo y de grupo Se jugó mal Se jugó mal Los dos partidos muy importantes Sobre todo el último Que nos podía dar acceso Bueno Se ha hablado Y se ha reflexionado Y se tomarán las medidas Que se tengan que tomar Pero en principio No estamos satisfechos De ese campeonato Como si de otros campeonatos Y de otras categorías Pero tenemos que ser conscientes De que un campeonato De una semana Donde las jugadoras juegan Lunes Se van a dormir Con el resultado en la cabeza Y ya están calentando Para el siguiente partido Martes, miércoles, jueves Pues es fácil Que en algún momento Pues pueda pasar El campeonato cadete Pues fue bastante parecido Al juvenil No hubo Quizá No tanta dificultad De los rivales De las rivales En este caso Y Pues lo que fuese No estuvimos a la altura Llegamos con jugadoras Las jugadoras Más importantes Quizá Una ya se quedó en casa Y otra llegó Muy, muy justita De forma Y casi, casi En alfileres Y la verdad es que Que no No fue un buen campeonato No fue un buen campeonato Las infantiles Sí que estamos muy orgullosas De ellas Pero estamos orgullosos De todas las jugadoras De las que quedaron primeras De las que quedaron últimas De todas las jugadoras Tienes que estar orgullosos Porque pensar que el trabajo Que se hace previo Y el esfuerzo que dan Y que hacen estas jugadoras Y los entrenadores Y los equipos técnicos Por ir al campeonato Y por intentar Hacer lo mejor posible No se puede medir solo Con una medalla O un resultado O si un gol Entró o no Aquí Juan Te comenta Que lástima Que con el Alivín Expert De nuestro club No hemos podido jugar El partido de segunda vuelta Es mi delegado Esta persona Aquí ya buscando Ya la pullita Sí, la verdad Es que se han quedado Todas las ligas No solo la Alivín Expert O sea, todas las ligas Se han quedado Se han quedado cortadas Y mucha gente Muchas ilusiones Nos sabe muy mal Por los juveniles De segundo año Y las juveniles De segundo año Porque es su último año Su última posibilidad De campeonato de España Y todo parece indicar Que No quiere decir nada No se me coja la palabra Pero todo parece indicar Que si el colegio No vuelve Hasta el año que viene Parece que es muy difícil Entender que se pueda entrenar Si de nueve a cinco Estás encerrado en casa Y de cinco a siete Si que puedes entrenar ¿Cómo se entiende eso? Entonces parece ser Que las juveniles Y los juveniles De segundo año Este año No van a poder disfrutar De campeonato de España Y eso es una cosa Que a mí me afecta Porque es una cosa A vivir Una cosa que no se puede repetir Caixa te pregunta ¿Cómo se gestiona El primer momento De encontrarse Con un equipo Recién llegado a la élite Con un equipo formado Con gente de casa No profesional? Pues fue un momento jodido El primer partido Que fuimos a Octavio En Vigo De golpe te encuentras Con los amigos Que te estás tomando cervezas Y cuatro chavales Que parece que lo hacen bien Del pueblo Y te encuentras En Astravesas Que es un pabellón mítico Donde se han jugado Copas a Sovales Donde el Barça ha perdido En épocas Donde la liga Soval era muy igualada Te encuentras en Astravesas Un pabellón De cuatro mil quinientas personas No había ni Dios O sea Igual había quinientas personas No llega No que va Que mientas Trescientas personas Y te estás jugando Con gente Pues que eran Ex-Asoval Que ahora estaban Pues con treinta y dos Treinta y tres años Acabando de pegar Los últimos tiros En plata Y tienes que salir Concentrado Porque en la primera parte Si te das cuenta Que estaban los jugadores Un poco como Hostia Has visto como juega ese Hostia Has visto a quien estoy defendiendo Hostia Has visto el otro Menos el zurdo Que tenemos nosotros Cañigueral Que es un tío Que no sabía Ni contra quien jugaba Y que le fue muy bien Porque ha jugado Tres años en Astravesas O sea Que le fue muy bien Y es un jugador Muy importante del club Pero el resto Si que sabíamos muy bien Contra quien estábamos jugando Y estábamos jugando Con gente Que tenía bastantes goles Y bastantes partidos En Asomal Y de golpe te encuentras allí Y metido en ese fregado Y no sabes muy bien Cómo gestionarlo Nos costó un poco La primera victoria Era clave Y llegó en casa La segunda jornada Contra un equipo Que acababa de ascender En el último segundo Sufriendo muchísimo Con un partido De los peores Que hemos jugado Pero bueno Se sacó Una acción al final De Jordi González Se sacó Se sacó el partido Y a partir de ahí Nos lo creímos Que éramos de plata Porque te voy a decir Una verdad Durante toda la pretemporada Una de las frases Que más se oía En el vestuario Era No podemos acabar La liga sin puntuar O sea Fíjate cómo salíamos Nosotros de acojonados O sea Salíamos No se hablaba Si nos íbamos a salvar O si no nos íbamos a salvar Hostia Al ridículo No lo podemos hacer Tenemos que aguantar Como sea Y como mínimo Si bajamos Que bajemos dignamente Ese era el primer año El rumrum Que había en el vestuario Luego sí De caras afuera Dices que tal Que no sé qué Pero dentro del vestuario Estábamos acojonados Estábamos acojonados Porque te venía gente O sea Por morir se ha pasado El Valladolid El Vidasoa Ha pasado gente Que dices Cuidado Que el Benidorm El Teucro El Sinfín Gente que Clubes históricos Que de golpe Que de golpe Los Vidas Hay metidos Y dices Que hacen aquí Pero sí Difícil de gestionar Laura te ha comentado Ahora A ver Las cadetes Yo las he visto Durante la temporada Y no parecían las mismas Bueno Lo que has comentado Lo que has comentado Pau Suele pasar Suele pasar Que en selecciones Suele pasar Que en selecciones Pues se cambian Totalmente los roles La que es la buena De su equipo Pasa a tener Un rol más secundario En la selección Y eso no lo asimila O no lo acepta Hay jugadoras Incluso que cambian De posición Pues en tu equipo Eres la lateral izquierdo Y eres la mejor jugadora Y en la selección Pues tienes que ir al extremo O eres la central Y no te llegan Tantos balones Cambian muchas cosas De selecciones a clubes Aparte que con el club Pues tienes una confianza Absoluta En el cuerpo técnico Porque llevas Muchos tiempos juntos Y luego Tienes La confianza De saber Que si fallas No pasa nada En la selección Sabes que cualquier balón Es importante Que si haces Dos fallos Te vas al banquillo Bueno Pues esas cosas Pesan Y las jugadoras Se desenvuelven Mucho mejor Con los clubes Que con las selecciones Está claro No sé si hay más preguntas Pau Yo aprovecho Para agradecerte El hecho De que hayas aceptado Hacer una entrevista Aquí con Un club humilde Como nosotros Es pues eso De agradecer Que bueno Que los entrenadores Acepten Este tipo De acciones De que tú Como entrenador De Burdils Y miembro De la Federación Catalana Pues aceptes esto Yo te estoy Muy agradecido Entonces Nada Seguimos En contacto Veo aquí otra pregunta De Lola Que está muy activa Hoy Burdils Y Mongrí Compiten por jugadores ¿Cómo en relación Entre los dos clubs? Colín La Lola Está aquí Sacando un montón De preguntas hoy Pues sí Mira A ver Burdils Por proximidad Mongrí Turruella Mongrí Para el que lo conozca Está a un cuarto de hora De coche De Burdils Y pues sí que es verdad Que Turruella Burdils Sarriá Palafrugell Bueno los clubes de Girona Como lo que pasa en Barcelona Pues muchas veces Cuando hay un equipo Que tiene una generación buena En una categoría Pues hay posibilidad De que un jugador Pues se ofrezca Cambie de equipo No es que compitan Sino que sí que es verdad Que tienen Incluso tienen convenios Y hay jugadores Que ha pasado Anteriormente Que en generaciones Que Mongrí Por ejemplo Igual no ha conseguido Completar un equipo Porque el equipo infantil A año siguiente Suben Cinco infantiles Pasan a cadetes Y no tienen equipo cadete Y el resto de infantiles Se quedan Sí que pueden conformar El equipo infantil Pero los cinco cadetes Se quedan un poco Pues qué hacemos ¿No? Jugamos sin derechos federativos Que eso es un poco Un fastidio Para el resto del equipo Porque es jugar Sabiendo que no vas a ganar Ningún partido O que gane No va a servir para nada Entonces a veces Sí que hay traspaso De jugadores Entre Mongrí Y Bordils También hay jugadores De Bordils Que por lo que sea No han llegado Al primer equipo Porque se van a estudiar Fuera Porque se van a Se cogen el balón humano De otra manera Y prefieren jugar En Mongrí En el primer equipo De Mongrí Que jugar En el segundo equipo De Bordils Tenemos jugadores De Bordils Que ahora están Actualmente jugando En tu rueda De Mongrí Incluso mi segundo entrenador Durante muchos años Chevi Salvador Fue central del Mongrí Un par de temporadas O sea Hay buena relación Y hay traspaso De jugadores En los dos sentidos Te pregunto Jairo ¿Cómo fue ir a jugar A Sarrián Plata? ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? Y tal Y tal No hay prisa Yo me he despedido Por si acaso Pero aquí podemos estar No, pero no Porque no Digo la broma De Sarrián Plata Bueno Fue un partidazo O sea El derbi de este año El ambiente Que creó La afición de Sarrián Por la cual Ya lo dije en medios En su momento Y lo quiero repetir aquí Para quien nos esté viendo Fue un lujazo Un lujazo La gente decía Ah, el derbi El derbi tenso El derbi caliente Fue un lujazo Jugar en Bordils Perdón En Sarriá No nos faltó de nada Tuvieron pendiente De todos los detalles Para los dos equipos Para nosotros también Que éramos los visitantes Y sus eternos rivales El ambiente creado Con el tifo Que se hizo al principio Mira, se me ponen Los pelos de gallina todavía La carne de gallina De recordarlo La verdad es que Fue un ambiente espectacular Luego el partido Fue como fue Al final Bueno, una moneda al aire Nos salió cara a nosotros Con una acción final Que nosotros nos metimos Y ellos Pues la enviaron al palo Y podíamos ganar el partido Pero fue un partido Muy noble Y eso lo quiero destacarlo Con un ambiente Que yo creo Que si hemos llenado Dos veces el pabellón Porque mucha gente Se ha ido de fuera De hecho De Bordils No pudo venir Más que diez personas Y me parece justo Porque los socios de Sarri Están pagando una cuota Y tienen derecho A poder disfrutar el partido Y nos ha quedado El tema pendiente Del Bordil Sarri De la vuelta A tres jornadas A tres jornadas del final Con todo el descenso Por decidir Eso hubiese sido Bueno De desfibrilador De desfibrilador En la grada Cada diez personas Un desfibrilador Pero bueno La verdad es que Nos ha quedado El año que viene Por suerte repetiremos Habrá dos derbis Y tanto Muy bien Buena pregunta esta De Jairo Más que el balonmano En Girona También ha crecido Mucho estos últimos años A nivel de base Incluso De equipos De masculino Femenino Así que también Es buena noticia Para todos vosotros Eso No estamos En los niveles De la época dorada Que digo yo Donde han desaparecido Hemos perdido Sobre todo Focos en colegios Focos en colegios Tú recordarás El Belloc El Belloc Mítico Que estuvo en primera Catalana Muchos años Y con posibilidad De subir a Liga Catalana El Maristas De Girona Maristas de Girona Es un colegio Con muchísimos alumnos Masculino Y la verdad es que Bueno Tenían equipos Para aburrir Y de esos equipos Bebían muchos clubes El Bordils El Sarriá El Jek Y eso se ha perdido Se han perdido Colegios históricos Que daban mucha cantera A los clubs Ahora los clubs Han cogido más cantera Antes El Bordils O el Sarriá Pues igual no tenían Pre-Benjamines Y tres equipos Benjamines Y se esperaban Un poco más adelante Y ahora han tenido Que buscar Pre-Benjamines Y Benjamines Porque estos colegios Han desaparecido Yo creo que Ha aumentado la calidad Tenemos dos equipos En plata Ahora vas a sacar Un poco de pecho Somos la única provincia De Cataluña Que tiene dos equipos En plata En Barcelona Solo tenéis uno Ahí lo dejo Tenemos un equipo En Primera Nacional Como es el Bañolas Y tenemos dos equipos En Liga Catalana Como son el Bordils Bay Y el Garbi De Palafugil Han subido En la última temporada Subió el Bañolas Subió el Garbi Subió el Sarriá O sea Tres clubes históricos Consiguieron un ascenso histórico Para sus equipos A partir de ahí La calidad ha subido Pero Sin dormirnos Un poco en los laureles Porque Hemos perdido Focos De clubes Y escuelas Importantes Que se han ido perdiendo Y hay que recuperarlos Hay que recuperarlos Para la formación De canteras El JEC Por ejemplo No está pasando Un buen momento El JEC Había sido Un club histórico Es el tercer club Con más socios De Cataluña De todas las secciones No solo Balomano De todas las secciones Y ahora actualmente Pues no No está pasando Un buen momento Y tendríamos que Pues eso Entre todos Pues intentar Que el JEC También remontase El JEC Recuerdo que Estuvo en división de honor El JEC En los años 80 Estuvo en división de honor Con entre otros Chesco Spar Como jugador O sea Una cosa Que poca gente sabía Cuando se retiró del Barça Fue a A dar los últimos Tiros de balón mano A Girona Y cuando bajó Diego Catalana Ya casi que Ya capa caída Capa abajo Ahora no sé En qué categoría está Pero bueno Estuvo muchos años En el Nacional Y llega Sí En primera Catalana Sí Eso pasa normalmente Con los equipos Y eso es uno De los miedos Que tenemos en Bordil Te voy a ser sincero De que cuando pasas Una época muy dorada El frenazo en seco Hace que no bajes una Sino que bajes Pum 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 Varias categorías Entonces el volver a resurgir Como el ave cénix De las cenizas Cuesta 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 muchísimo Porque que vuelvan a confiar en ti Que puedas fichar Que puedas generar Que puedas crear Cuesta Cuesta cuando las cosas Van mal dadas Todo el mundo se pira A otro sitio Entonces Yo creo que un bordeismo Pasará porque hay mucho Sentimiento de club Hay que recordar Que el jet Que estuvo en división De honor plata Que estuvo dos temporadas En plata Anteriormente a Sarri Y a nosotros Hicieron un equipo También en una plata Diferente También en una plata Con un nivel Brutal Con muchos contratos Profesionales El jet hizo un equipo Con muchísima gente De fuera Muchísima gente De fuera Entonces De los de la casa Quedaron pocos Y cuando Eso se diluyó Un poco Esos jugadores Evidentemente desaparecieron Pues tenían un contrato Y ya se desaparecieron Y los jugadores De la casa Habían ido buscándose Otras opciones En otros clubes Que ya no estaban ahí Eso es lo que Eso es lo que Tienes que prever Como club ¿No? Es decir Vale, vale Estamos muy bien Pero cuidado Que cuando venga la hostia Que sea hostia Como dice Caixa Efectivamente Nacional estuvo poco Bajó de DBB A Nacional un año Creo No sé si estuvo dos O creo que solo uno Ya Además con una temporada Muy dura Y se fueron a Liga Catalana Y luego ya ha ido bajando Ya están en Primera Catalana Pues muy bien Pau No sé si alguien más Va a preguntar algo Pero yo creo que Ya nos has dado Un gran ratito Aquí Entre Entre todos Y nada Te vuelvo a agradecer Aquí públicamente Pues el hecho Que te hayas pasado Por esta entrevista Así que Que nada Yo encantado Muchas gracias por todo La verdad es que no había hecho Nunca un formato Estos en Instagram Yo soy más de Twitter Lo siento Pero entro Pero entro un poco En Instagram Pero veo que aquí Estáis todos En Instagram Pero la verdad es que Muy a gusto Y bueno Si hemos pasado la tarde divertida Y alguien por ejemplo Ha salido del Netflix Y se ha pasado por el mal Pues un rato Pues mejor Para todos Un abrazo a todos Muchos recuerdos A la gente de Gabá De mi generación Que tengo No me quiero empezar A dejar a gente Pero tengo mucha gente conocida Al central defensivo Que tiene los tres puntos En la ceja Recuerdo mío También Un recuerdo especial Que no me acuerdo del nombre Era un tipo muy alto Guillem Lloren Guillem Lloren ¿Rubio has dicho? Poco rubio Tenía poco pelo en su momento Ya Yo creo que es Guillem Lloren Por lo que has nombrado Te lanzo un reto Un challenge Que dicen ahora Encontrar al tipo Con el que choqué Fue fortuito totalmente Y más por inconsciencia mía De meterme en un agujero Donde no había sitio Estos centrales Que penetran Sí, sí Bueno Con mi estatura y mi fuerza O penetraba O mal asunto Pero si no No sé quién era Bueno, pues nada Un saludo Lo dicho Muy agradecido Y cuando queráis Repetimos ¿Vale? Genial Un abrazo Un abrazo Hasta luego Adiós Chao Chao